de Radio, por Onda, la superestación. Bueno, y me da muchísimo gusto el panel que tenemos hoy en el estudio con motivo de los 455 años de nuestra amadísima ciudad de Caracas, fundada por Diego de Lozada, tal día como hoy en 1567. Y están presentes Diego Vallenilla, fotógrafo y autor de la serie Caracas a color. Está presente Cheo Carvajal, director de Ciudad Laboratorio, periodista y activista urbano. Y está presente Franco Micucci, arquitecto, miembro principal de la Fundación Espacio y responsable del proyecto Caracas City 450, profesor y jefe del Departamento de Arquitectura de la Universidad, Simón Bolívar. Los saludo a los tres. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Vamos a comenzar con el profesor Micucci. ¿Qué está pasando en Caracas, Franco, en este aniversario? Bueno, buenos días y ante todo feliz cumpleaños para Caracas, independientemente que algunos celebran o no celebran esta fecha. Creo que es una excusa muy valiosa para revisar qué está ocurriendo en la ciudad. No es sencillo sintetizar lo que se piensa o lo que se siente de vivir en Caracas en un momento para mí definible como de gran confusión. Una ciudad que está en una encrucijada muy compleja, que es evidencia de alguna manera de la estructura institucional en la que está montada el país dentro del contexto político, social y económico que vivimos, en donde de alguna manera, subrayando lo positivo, se pueden reconocer los valores vinculados a su espectacular geografía, belleza ambiental, valores patrimoniales, arquitectónicos, culturales, sociales de distintas naturalezas, pero a veces lleno de contradicciones. Una ciudad que todavía refleja algo del espejismo, de la prosperidad que se nos hace entender basada en algunas construcciones que podemos ver en algunos puntos de la ciudad, pero que sirve muy poco a los problemas reales que tiene la colectividad y que son muchos. ¿Tú dirías que los problemas reales estamos hablando de los servicios? Estamos hablando de los servicios, a pesar de que en Caracas no se vaya la luz todos los días, estamos sentados siempre en una bomba de tiempo, que es evidente en el resto del país. El tema del agua, que sigue siendo un problema desde hace muchísimos años, evidentemente no es un problema nuevo, pero que es un problema en la medida que entendamos que un modelo de desarrollo para una ciudad depende en buena medida de buenos servicios, de buenas infraestructuras y de estar preparado para atender la calidad de vida de la gente y las posibles inversiones que requiere un país para asumirse como un país desarrollado. Creo que al final, cuando hablamos de los servicios, estamos hablando de muchas cosas. El transporte también, que sigue siendo un dilema diario para los caraqueños. Una ciudad que todavía vive fenómenos equivalentes a un toque de queda, donde salir de la ciudad a ciertas horas termina siendo un reto. La aventura del metro de Caracas, a pesar de que fue uno de los mejores del mundo, tiene que ser un tema digno de ser atendido. Cheo Carvajal, añádele algo a esa lista de Franco Micucci. Esa lista tan bonita. Buenos días, gracias por la invitación. No. Sí, bueno, yo me sumo un poco a ese rosario. Sí. Pero yo le sumaría que hay un problema, o sea, no hay visión colectiva de ciudad, que es lamentable. O sea, se intentó construir en algún momento, cuando estaba la alcaldía metropolitana, se hizo como un esfuerzo de, digamos, tener una visión colectiva de futuro. Y eso se disgregó, se atomizó de una manera brutal, diría yo. Y creo que lo que estamos viviendo en la ciudad y en el país es una especie de atomización del autoritarismo, donde la participación de la gente, digamos, no es considerada de manera seria desde las instituciones, porque además las instituciones parecieran unos cascarones ahorita que están concebidas para otra cosa distinta que para construir ciudad, sino más bien para gestionar el malestar y de alguna manera para ir canalizando algún tipo de operación de ciertos intereses particulares. Yo creo que por ahí está la... Cheo, te hemos visto muy activo con el tema del arbolado en Caracas, pero muy activo y te hemos acompañado en muchas intervenciones públicas. ¿Sientes que ha habido alguna mejoría, al menos en la conciencia de los ciudadanos, en relación con este tema? No, yo lo que creo es que hay como más visibilidad. Ok. No necesariamente más conciencia. Y eso, claro, cuando hay más visibilidad, empiezan como a emerger aquellos que están, digamos, preocupados, pero que no hablan. Entonces empiezan a levantar la voz también. Pero creo que el tema del arbolado forma parte de esto que estoy diciendo ahora. No hay visión de futuro y por lo tanto el arbolado se asume como desde la ignorancia y la arrogancia, como que podemos vivir sin ellos, porque como Caracas es una ciudad verde, pongámosle comillas, a pesar de que es verde. Es verde porque alguien sembró esos árboles allí. Claro, y porque tenemos la montaña enfrente. Es muy verde en efecto, pero que cada vez, de manera sistemática, va perdiendo masa, arbórea, y eso como pareciera no preocupar. Y se sigue adelante, a pesar de que ha habido gestos como de reacción justamente a lo que los ciudadanos hemos ido movilizando, creo que eso no tiene, no está pensado de manera seria. Ahora, fíjate, yo noto cierta conciencia, porque en unos tweets que puse sobre el tema me respondió el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, tiene un proyecto, Cheo, de sembrar 3 millones de árboles en 4 años de gestión, y empezó. Y están sembrando entre 10.000 y 15.000 árboles todos los fines de semana. Oye, es una buena noticia, ¿no? ¿Por qué no toman esa pelota en el aire nuestros alcaldes? Bueno, tomemos el ejemplo de Maracaibo, sí. El ejemplo que Maracaibo dio. Sí, yo creo que aquí ha habido como respuestas de, bueno, hay un plan de arborización de la alcaldía de Baruta, 10.000 árboles, pero no se entiende ni cómo ni cuándo, no lo gestiona directamente la alcaldía, sino fospuca. Digamos, es como una cosa como muy diluida y difícil de atajar y de acompañar. Claro. Entonces, yo creo que ahí, bueno, ojalá, sí, se diera esa conciencia y tomáramos ese ejemplo. Vale. Diego Vallenilla, fotógrafo de la ciudad, ¿cómo ha sentido Caracas en los últimos tiempos? Bueno, la hemos, últimamente la hemos pateado más que antes, ¿no? Inclusive con usted, profesor, una serie que hemos venido haciendo de retratos de locutores aquí de Onda y que vamos a venir publicando a partir de hoy. Y hemos visitado distintos espacios de la ciudad, los más emblemáticos, digamos, los más simbólicos. Este, ayer, por ejemplo, en otro proyecto fotográfico que estoy haciendo, visité la zona de Petare. Estuve en el barrio Carpintero y entonces ahí, bueno, encantado con lo que está ocurriendo ahí porque vecinos, por ejemplo, de San Blas están transformando espacios y bajaron a la zona de Carpintero para transformar espacios ahí en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, suceden cosas interesantes en la ciudad. Qué interesante eso. ¿Conoces esa experiencia, Franco? Es que yo creo que esa es una de tantas experiencias que se están dando en la ciudad. Yo creo que sumándome a la espiral en positivo que puede salir de esta conversación, yo sí creo que ha habido un resurgimiento de una fuerza a nivel de las comunidades que intentan sobrellevar la situación crítica, pero por otro lado que ya no esperan que venga ninguna institución a atenderlos y que, por lo tanto, se ven obligados a tomar por sus propias manos las riendas de su destino y su comunidad y mejorar sus espacios. Creo que a la vez también hay muchas ONG, más que nunca, creo que en Caracas, activas, organizadas, hasta cierto punto articuladas entre sí porque todas se conocen y están intentando hacer cosas más o menos equivalentes. Esto, evidentemente, es consecuencia de la anomia institucional que vive el país donde, un poco como decía Cheo, en el fondo lo que están haciendo las instituciones es gerenciar la crisis, pero las comunidades no pueden esperar solo a ello. Tienen que tratar de mejorar sus espacios. O sea, nosotros en particular en el proyecto de Fundación Espacio que durante 5 años hemos venido haciendo en casi 10 o 12 comunidades, hemos visto como las comunidades tienen unas capacidades históricas de formación, de organización, y son capaces de mejorar, y lo que necesitan es un pequeño empujón, financiamiento incluso, Rafael. Por ejemplo, hoy día hay una oportunidad gigantesca en los sectores populares para comprar inmuebles que están vacíos debido al vaciamiento urbano de gente que se fue del país y muebles que permitirían generar espacio o equipamiento en sectores de alta densidad y que pudiera generarse a través de una política de Estado inteligente que permitiera crear espacios en donde no los hubo en un momento que es histórico y que sería un desperdicio de oportunidad si no se aprovecha esa energía vecinal y esas condiciones que están dadas por primera vez en el país. Qué interesante, o sea que hay una paradoja, hay unas autoridades que en medio de la crisis les resulta difícil atender a unas comunidades y las comunidades están tomando el asunto en sus manos. Eso es una buena noticia, Cheo. Sin duda, y yo creo que venimos trabajando en eso desde hace mucho tiempo las organizaciones, en construir justamente esa articulación, esa capacidad organizativa y de vínculos diversos en la ciudad que ha ido generando ese tipo de oportunidades y situaciones felices para la ciudad y que se cuentan, digamos, como microprocesos, ¿no? Y esos microprocesos están ocurriendo en Petare, están ocurriendo en Catuche, en Chapellín, están ocurriendo en La Palomera, en el barrio El Galvario, en El Atillo, en muchos sitios distintos. Y creo que justamente esa lectura de la institucionalidad que está como, no sé, en el vacío de alguna manera, pero gestionando los recursos, no mira hacia abajo y no entiende lo que está pasando y se están conectando cosas que antes no se conectaban. Incluso hablo desde la perspectiva política. Esa gente que viene decepcionada de un proceso político que prometía mucho y hizo poco, en realidad, que está empezando a acercarse de nuevo con todos los demás y diciendo, bueno, ya basta de este tema de la polarización, vamos a ver cómo construimos una visión más colectiva y generamos un debate sobre la ciudad. Ahora mismo hay un grupo que está trabajando el tema del derecho a la ciudad y que probablemente pronto emerge y dé una sorpresa porque digan, oye, pero se está juntando esto más esto. Eso no era concebible antes. En estos días vi un video del alcalde de Latillo, Elías Sayek, donde dialogaba con un ingeniero del centro comercial de Latillo que está al lado y hay una alianza entre la alcaldía y este centro comercial y están haciendo una plaza y un bulevar peatonal que se llama Sucre. Ahí hay un ejemplo de la empresa privada y la institución pública de la alcaldía haciendo un trabajo. Ojalá esto se reproduzca por toda la ciudad. Ojalá podamos ver esto mismo en Catia, probablemente, ¿no? Sí, creo que hay un proyecto, perdón, muy parecido en el Tolón, con una de las calles laterales del Tolón. El bulevar Copérnico, sí. Exacto, y creo que es el mismo proyecto, un proyecto peatonal que involucra a la empresa privada y la alcaldía. Bueno, eso también, que la empresa privada esté dispuesta a colaborar con la ciudad, yo creo que es una excelente iniciativa. Sin duda, pero las alianzas públicos privadas tienen que ser, de alguna manera, reguladas, supervisadas y enmarcadas dentro de un contexto jurídico. Eso es muy importante, porque evidentemente las instituciones privadas son tan instituciones como las públicas y obedecen a intereses, obedecen también a ciertas iniciativas. Entonces es importantísimo que las comunidades participen en esos procesos y sean parte del triángulo virtuoso de la gestión de lo público, ¿no? Que es donde esté la institución pública, esté el privado, pero también esté la comunidad, de alguna manera, opinando y auditando lo que está ocurriendo en cualquier proceso, porque se celebran siempre que existen estas oportunidades, pero por un lado estamos haciendo una cosa y a veces por otro lado estamos haciendo otra. Y pueden haber señas contradictorias entre lo que hace el sector privado y lo que pretende o aspira una comunidad. Y el sector público termina teniendo la responsabilidad de gerenciar el producto de esa ciudad, que no es para hoy, es una ciudad para los próximos 20, 30 o 40 años. O sea, las aceras en latillo se vienen reclamando hace, yo creo que 20 o 30 años, nosotros hicimos un proyecto en algún momento con la gestión anterior, esta gestión le dio continuidad a ese proyecto, cosa que celebramos. Cheo es testigo presencial de ese proceso, en donde incluso algunos comerciantes dicen que para qué construir acera, que lo importante era tener más carro en el latillo. Por el amor de Dios. Sí, sí, todavía hoy día hay gente que piensa así. Pero hay gente que piensa así. Todavía hay gente que piensa así, que el carro es el gran protagonista, es la gran solución. Madre santísima. Sí, y nos cuesta. Pero yo creo que eso, fíjate, esto es un ejemplo interesante, porque la alcaldía entendió que esa era la prioridad y lo entendió como un valor y se está moviendo a la zona sur del pueblo, que es una zona más bien desvalorizada, menos recuperada. La relación con el centro comercial nunca fue buena, en el sentido que es un edificio que tuvo un impacto negativo, que se chupó la energía comercial del pueblo durante un tiempo y ahorita se está revirtiendo esa relación para tratar de encontrar un equilibrio entre las partes, cosa que es un fenómeno que toma tiempo, ¿no? Es lo que quiero decir. El centro comercial ya tiene casi 20 años, o un poco menos. Pero, digamos, los fenómenos urbanos son muy lentos e implican pensar a futuro lo que decía Chego. Tenemos que tener un plan de ciudad y todo esto a veces no se reconoce. Las universidades han hecho un gran esfuerzo por hacer proyectos, estudios. Nosotros acabamos de hacer una convocatoria llamada Ciudades Brillantes, donde salieron ideas increíbles de jóvenes que viven en las ciudades, que tienen ideas sobre todos los temas, desde organización social, espacio público, ambiente. Y eso también hay que darle peso, porque al final son esos jóvenes los que van a construir la ciudad del futuro, no la ciudad que estamos viendo hoy. Yo presencié en Bogotá hace muchos años, cuando gobernaba Antanas Mocus, unos mimos en los pasos peatonales que le enseñaban a la gente cuándo debía pasar, cómo respetar el semáforo. En esa materia nosotros estamos muy mal en este momento en Caracas. ¿No es así, Chego? Bueno, puedo hablar con algo de conocimiento el tema de la peatonalidad en Caracas. Y bueno, aquí por ejemplo la alcaldía de Sucre intentó reproducir ese proyecto y tenían unos mimos en algunos sectores, en Petar, en la avenida Francisco Miranda. Pero claro, fíjate que tú cuando lo enuncias, centras un poco la mirada en el peatón, de saber cuándo hay que cruzar. Y en realidad lo que hay que sobre todo educar a quien ha tenido el control, el poder sobre las vías y que es exactamente quien conduce. Esta es una ciudad donde se privilegia al vehículo, en su rodada, y que se minimiza la posibilidad de que los peatones vivan la ciudad de manera amable, segura. Entonces yo creo que aquí, y tomando el caso de lo que comentábamos antes, yo también celebro ese encuentro entre las instituciones y el privado que están empezando a desarrollar proyectos. En el caso de las Mercedes, va a aparecer seguramente pronto una ampliación de ese espacio peatonal. A mí me tocó participar en un estudio en relación con ese proyecto. que se va a hacer, para mi criterio, de manera incompleta. Pero bueno, se comienza a hacer algo. Es algo. Pero eso va a contrastar muchísimo con todo lo que está pasando en las Mercedes, que es donde probablemente ha habido mayor inversión en esta ciudad, desde el privado, y donde el tema de la peatonalidad va a seguir siendo un desastre porque se le sigue dando el privilegio a los vehículos. Y uno encuentra que a lo mejor vas a tener un bulevar copérnico con unas aceras ampliadas, con unas terrazas comerciales donde va a haber más interacción entre la calle y ese coso comercial. Pero todas las otras calles van a estar las aceras ocupadas por los carros que van a los restaurantes, a las discotecas. Y entonces yo creo que ahí hay una contradicción muy fuerte donde sí uno tiene que apretar las tuercas a las instituciones para que respondan y le den la prioridad a quien la tiene en la ciudad. Diego, entonces tú te montarías una campaña de más aceras para Caracas. Totalmente, totalmente. Una, sobre el tema este de las infracciones, a mí me llama la atención lo que acaba de decir Cheo, la prioridad, lamentablemente aquí la prioridad la tiene el vehículo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando uno viene en carro y le das paso al peatón, te lo agradece. Esto se sorprende. Se sorprendió. Sí, sí, sí. Como si le estuviese haciendo un favor. Sí, sobre todo porque parece que privada la ley es más fuerte. Claro. Entonces el autobús le gana a lo mejor al automóvil, el automóvil a la moto y la moto al peatón, pero al final es una evidencia también de las conductas. Y cuando estadísticamente la mayoría de las personas en Caracas se mueven sin carro. O sea, los usuarios de vehículos son una minoría. Y cada vez menos. Y cada vez menos. El énfasis tendría que estar en el peatón. Aceras, árboles. Qué lástima el tiempo en la radio. De verdad que ha sido un diálogo maravilloso con tres amantes de esta ciudad. Y bueno, nada. En algún momento le cantamos cumpleaños a Caracas, ¿no? Muchas gracias, Diego Vallenilla. Muchas gracias, Cheo Carvajal. Muchas gracias, Franco Micucci. El punto de partida del sonido que te impulsa Circuito Honda Honda 107.9 en Caracas Honda 104.5 en Barquisimeto Honda 91.5 en Portola Cruz Honda 107.3 en Maracaibo Honda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Honda 90.3 en Acarigua Historias que impulsan Circuito Honda Honda 97.3 en Portordaz Supernova 103.9 en Guarenas Honda 96.3 en Maturín Honda 105.3 en Mérida Honda 100.9 en Valencia Honda 105.5 en Margarita El potencial de un país Valente Circuito Honda La Superestación Madera 52.5 en Margarita Gracias. 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 Un importantísimo tema, tenemos en el estudio al arquitecto Pablo Molina, director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, COPRED, UCB, gestor de sitio de la Ciudad Universitaria de Caracas y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Te saludamos, Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a toda tu audiencia. Estamos a la orden para dar cualquier explicación. Claro. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la primera pregunta. Entiendo que son alrededor de 52 frentes de obras en la rehabilitación de la Universidad Central. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido una coordinación entre ustedes, representantes propiamente de la universidad y las firmas contratistas que están adelantando este proceso? Fíjate, justamente hace un año, un poquito menos de un año, comenzaron, el gobierno nacional expresa la intención, mediante una pequeña comisión para ese momento, de iniciar trabajos de distinta índole, mantenimiento, rehabilitación y refuncionalización en la ciudad universitaria de Caracas. Recuerden que la ciudad universitaria de Caracas es la sede principal de la UCB, pero la UCB tiene otra sede, incluso en Caracas y en el interior. El COPRE tiene, el Consejo de Preservación y Desarrollo, que me honro en dirigir, tiene injerencia, es en la ciudad universitaria de Caracas, que es la declarada Patrimonio Mundial. Por la UNESCO. Exactamente. En el año 2000. 2000, sí. Y es el denominado gestor de sitio, que en la jerga del patrimonio es quien dicta las pautas y los alineamientos sobre los trabajos de restauración y preservación en el sitio, en cualquier sitio patrimonio mundial. Existe también, y eso hay que reconocerlo, debo reconocerlo, un ente central que es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el denominado punto focal. El punto focal en la jerarquía con la UNESCO estaría sobre el gestor de sitio. Sin embargo, el gestor de sitio está en una universidad que se rige bajo una ley consagrada en la Constitución, que es autónoma y que tiene sus procedimientos y sus procesos. Entonces, ahí empiezan ciertas roces que pueden ser solucionados con diálogo. Y eso ha ocurrido. Sí, eso es lo que hemos tratado de hacer siempre. Muy bien. Han habido picos de conflictos, se han aminorado, ha habido control de daños. Y ha habido una relación a veces tensa, a veces fluida. Lo que nos ha ayudado muchísimo es que los miembros de la Comisión Presidencial, que cada vez eran más grandes, afortunadamente, porque entraban más especialistas, y eran, por lo general, profesores de la Universidad Central de Venezuela, exprofesores míos, compañeros profesores míos y exalumnos míos conforman esa comisión en su gran mayoría. Entonces, nos sentimos como en la toma de decisiones a nivel técnico. Muy bien. O sea, yo como espectador, hace 15 días estuve allí y vi la plaza del rectorado y el reloj, y todo eso lo vi muy bien, tengo que decirlo, ¿no? Y la plaza cubierta la encontré bien. Caminé hacia la tierra de nadie. Vi que estaban recuperando el pasillo cubierto que se cayó hace un tiempo. Ya están trabajando allí. De modo que esta coordinación, en alguna medida, está funcionando. Correcto, correcto. Pregunto. Sí, sí. Al menos lo que yo vi. Dentro de la complejidad de la obra, lo que es tener 52, en realidad ya hay 58 frentes de obra, uno a punto de finalizar, otro finalizado, pero otros todavía en sus etapas iniciales. Es muy complejo controlarlo. Por lo tanto, se advirtió desde el principio que tamaña obra, pues, creímos que debió haber requerido de más planificación, ¿ok? Debe de ser a diagnósticos anteriormente realizados y de atacarlos con procesos propios de construcciones de gran escala, ¿no? Que esos son llamados a licitación y decisiones de qué empresas iban a hacer las obras. No fue así. Esto fue algo así como un fast track, ¿no? Entra mucho dinero, vamos a resolver. A ver, evidentemente no nos podíamos negar porque la universidad y nosotros como responsables del patrimonio, entendiendo que venía gente especializada, ¿ok? Independientemente de su color político. Y sí ha venido gente especializada. Sí, por supuesto. Y los contratistas están haciendo un trabajo bien hecho. Ok, ok. Me refiero a los miembros de la comisión. En cuanto a las empresas contratistas, que eran desconocidas por nosotros, han habido unas que han hecho algunos trabajos bastante bien realizados. No llegan a hacer trabajos de restauración, no estamos a nivel de restauración. Sin embargo, cuando tú haces un trabajo en un edificio que es patrimonial, tienes que conocer los lineamientos de la preservación, para no meter la pata, pues. Claro. Para no hacer... Pero ahí es donde están ustedes. Claro, claro. COPRET tiene 22 años. Ha generado lineamientos, ha hecho diagnósticos, ha hecho proyectos. Tenemos un banco de datos espectacular. Además, somos los guardianes de la joya de la corona, que son los más de 12.000 planos originales de la colección Instituto Ciudad Universitaria. Los planos de Villanueva, ¿no? Que son nuestra guía. En materia de preservación y de restauración y de preservación, esa es la guía. Hay que llegar a esos planos con lo más posible. Todo se está haciendo con base en los planos de Villanueva. Sí. Muchas veces. Es muy importante que la gente lo sepa. Claro, claro, claro. Mira, hay profesores de historia, expertos en restauración, arquitectos, que se han especializado en restauración de monumentos y que han estudiado las ciudades universitarias de Cabo Arrabo. Ellos están integrando la comisión. ¿OK? Porque quizá la premura de las obras, esos cronogramas que se imponen los gobiernos de que este día terminamos, este día se comienza clase, ha atentado contra la calidad de algunas obras, ¿no? Y otras veces nos hemos dado cuenta que es imposible llegar al escenario original, pues. Pues ya cambió de uso el edificio, ¿no? Entonces, cambiar de nuevo el uso, por ejemplo, de la residencia, sería absurdo pensar otra vez, mira, sacamos a Comunicación Social, sacamos a Comunicación Social y volvemos a la residencia. Eso no está planteado, pues. No, por supuesto. Lamentablemente, quedan unas aulas que son bastante cuestionables, ¿no? Desde que se convirtieron en aulas. Desde que cambió su uso, hace muchos años. Claro, porque en un dormitorio, en un aula, oye, son dos diseños distintos. Pero eso pasó en los años 60, creo yo, ¿no? Sí, no, en los 70, ¿no? En los 70. En la intervención de la universidad, sí. 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 Pero, bueno, debo reconocer que hay personal calificado. Como siempre lo he dicho, y lo sostengo y lo seguiré sosteniendo, mientras focalicemos en nuestras coincidencias, que las tenemos, y respetándonos en nuestras diferencias, los proyectos pueden salir adelante de manera armónica, ¿ok? Muy bien. No a trocha y mocha. ¿Y cómo están haciendo con el proyecto de erección de una estatua en la tierra de nadie que ha causado una polémica importante? Y ustedes redactaron un comunicado, ¿no? Sí. Es bueno aclarar esto, ¿no? Porque es importante manejar la información precisa de manera seria y veraz, ¿no? Claro. El comunicado es claro, es un tanto largo, porque tuve que explicar todos los detalles para llegar a unas tres conclusiones. Sí. No es una estatua, no es un busto, es la elevación de un pedestal para colocar de nuevo una placa que ya estaba en tierra de nadie a nivel a ras de piso. Excelente aclaratorio. Ok. No se trata de una estatua. Bueno. Es un pedestal que estaba y que ahora... Mucho más grande. Ahora. Ya. Eso tiene... Es polémico. Y genera polémica y quienes lo hacen. Y el ente del gobierno central debe entenderlo así, que eso genera polémica y más en la universidad y más en la tierra de nadie, que es un territorio sensible para todo universitario. Porque no estamos hablando de un área que le corresponde a una escuela o a una facultad. Estamos hablando de la tierra de nadie. Se llama tierra de nadie, pero en realidad es tierra de todos, ¿no? Claro. Al final puede llamarse así, ¿no? Claro. Pero en la jerga de las construcciones urbanas, cuando queda un terreno en el que no hay como que un actor visible que lo domine, esa es una tierra de nadie, ¿no? De hecho, esta tierra de nadie está conformada por las espaldas de las edificaciones emblemáticas de la universidad, la sala de conciertos, el aula magna. Otra cosa que aclarar, Pablo, esa placa, haciendo alusión a Jorge Rodríguez, padre, se colocó allí hace muchos años. Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Exactamente. Fíjate, para emitir el comunicado, a mí me exigían y veían las redes, pronuncias, dale, reacciona, ya va. Yo tengo que tener la información precisa. Claro. Y tengo que hablar con el actor ejecutor, ¿ok? Que tuve que buscarlo para que vea las explicaciones. De hecho, el Instituto de Patrimonio Cultural, punto focal, le transmitió vía telefónica en plena, porque fuimos a paralizar la obra una vez que no tuvimos explicación. Claro. Fuimos a buscar una explicación en el sitio y la paralizamos. Mi intención era, cuando tenga la información y esa información nos satisfaga, se puede proceder a seguir la obra, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ella. Claro. Porque hay unas características técnicas. Ojo, focalizando en lo técnico, no debería haber otro volumen en Tierra de Nadie que no sea la escultura de Baltasar Lobo, que se llama La Maternidad. Así fue concebido en el proyecto original de Carlos Raúl Villanueva y en La Tierra de Nadie solo cabe una, que es la escultura de La Maternidad de Baltasar Lobo. Ahora se erige un pedestal de concreto que compite, ¿ok? Dirán que no, que no es tan grande, pero ese no es el hecho. El hecho es que si estamos trabajando el tema de la restauración, de la preservación y de la recuperación de los espacios de la universidad, ¿por qué introducir elementos polémicos y que no se casan con la declaratoria como patrimonio mundial? Y además, y esto es muy importante, la Universidad Central de Venezuela tiene mecanismos decisorios. Hay consejos de escuela, hay consejos de facultad, hay un consejo universitario, ¿ok? Cuando se trata de erección de monumentos o de reconocimientos que sí los ha habido en las áreas de influencia de cada escuela o de cada facultad, que no es el caso de La Tierra de Nadie, ni de Plaza Cubierta, ni de la Plaza Rectorado, es el consejo de facultad el que decide si califica o no. ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes que presentar un proyecto, no solo un proyecto de construcción, sino un proyecto de por qué tú postulas a una persona. Un argumento. Y eso es un debate que a lo mejor es largo, a lo mejor no se decide, pero ese es el mecanismo de la universidad. Por supuesto, son mecanismos ideológicos. Claro, es la deliberación y a lo mejor no hay un acuerdo. Y entonces cuando no hay un acuerdo no se erige el homenaje o el monumento. Y si hay acuerdo, sí se erige. Yo soy partidario, como director de Copred, de no dejarnos seducir por ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque van a empezar a aparecer entonces homenajes a cantidad de personas que seguramente se lo merecen. Pero desdibujan. Claro, desdibujan. Empiezan a aparecer otras esculturas prácticamente. Por supuesto. Bueno, estaba hablando Pablo Molina, director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCB, COPRED, UCB, gestor de sitio de la Ciudad Universitaria de Caracas, y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Te agradecemos muchísimo la visita, Pablo, y todas las aclaratorias que estoy seguro de que van a ser escuchadas. Ok, pueden leer el comunicado en la cuenta de Instagram de COPRED, arroba COPRED UCB. Yo sé que ha estado circulando en las redes y en COPRED ratificamos siempre. Lo hemos hecho en todas las instancias. Estamos dispuestos al diálogo, a los acuerdos, a la focalización de las coincidencias, respetándonos nuestras diferencias, porque es necesario que trabajemos conjuntamente. Ahorita estamos en un pico conflictivo que esperemos que lo podamos superar. Seguro que sí. Ojalá que así sea. Bien, y la frase de cierre de esta hora es, la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Esto es de Sun Tzu.